en psicología social-comunitaria que deriva de la educación popular. Los pueblos, comunidades, organizaciones, movimientos sociales que han tenido diversas experiencias que han sido proliferadas, frutificadas, que han sido positivas, es importante sistematizar esa experiencia para a través de un trabajo en redes, en este caso con otros pueblos originarios, poder retroalimentar y mirar qué hace este pueblo que nos puede también servir a nosotros. Y poder entonces más comunar el esfuerzo. Gracias. Solo para aumentarle un poquito lo que comentó la compañera, ciertamente como ella acaba de mencionar que en las ferias a veces participan algunos compañeros que no son pertenecientes a la comunidad. ¿Qué pasa con la flor más bella? Es un evento súper grande, de hecho es conocida de manera internacional, los cuales se invitan a países internacionales a poder venir y exponer sus artes, cuando las comunidades hay muchísimas cosas que ellos producen y no se les ha permitido que ellos puedan ingresar, siendo ellos de su comunidad, siendo ellos originales de Xochimilco y se les discriminan. Simplemente no hay espacio. ¿Por qué? Porque tal vez no cumples con el recurso que están pidiendo, porque se paga por los espacios. Se paga por los espacios, es una buena cantidad. Porque hay el interés, ¿quién se le ha interesado ahí? Pues del alcalde. Porque es el que tiene la facultad de poder dar esos espacios, cuando esos espacios son de las comunidades de Xochimilco. Eso fue lo que pasó en la flor más bella que acaba de pasar, del 7 de abril al 14 de abril, los cuales participaron comunidades indígenas de Oaxaca, cuando ellos no son originales de Xochimilco. Cuando participaron otros que venían de otros países, que ni siquiera eran de Japón. ¿Y eso qué tiene que ver ahí cuando son comunidades originales de Xochimilco? Y esas comunidades, no se les dio la oportunidad de que pudieran ellos dar a conocer sus productos artesanales, cuando son originales de Xochimilco. Bueno, yo creo que precisamente dentro de estos espacios podemos observar las dificultades, las problemáticas que hay dentro del entramado comunitario de los pueblos originarios. Sí ha estado, en efecto, en ese festival que hacen de la flor más bella elegido, y ha estado con las reinas, y bueno, ha sido muy interesante conocerlo. Como todo, ¿no? Son procesos susceptibles de mejorar, y en esa susceptibilidad de mejorar, creo que hay que incluir estas miradas. Y creo que Xochimilco ha sido también ejemplo, también en otro tipo de luchas, por ejemplo, con los agentes de toma de decisiones, cuando hay propuestas, digamos, desde un contrapoder hegemónico, donde se plantea que ya no, de pronto, el que coordina, el coordinador territorial no cumpla ciertas funciones, sino lo cumplan, digamos, una autoridad que se elija por usos, tradiciones. O sea, si hay ejercicios específicos que implican un avance frente a las resistencias y a una incorporación de los derechos constitucionales, de los pueblos originarios. Sí, hay cosas todavía por seguir trabajando, ¿no? Pero también no debemos dejar de lado estas cosas que se han alcanzado, ¿no? Y que son sustanciales para decir que estamos aquí y seguimos en lucha. ¿Sí? Bueno, pasemos, porque son tres puntos, y yo creo que ya se me está agotando tiempo, pero los voy a enunciar porque si no, no. El sentido de nosotros es parte del ser de los pueblos originarios, en un sentido óptico. Entonces, como les decía, para definir un sujeto colectivo de derechos, es necesario recatar las experiencias de los pueblos originarios y ir construyendo los bienes jurídicos que tutela el Estado. ¿Sí? El tercero. El fortalecimiento del sentido de nosotros permite velar por procurar condiciones básicas para reproducir una vida digna y libre. Recomendaciones, sugerencias, ¿qué hago yo dentro de este espacio? Que es muy atrevido, ¿no? La verdad que desde la psicología social comunitaria yo esté haciendo estas sugerencias, ¿no? Porque, ah, no sé qué van a decir los abopados, ¿no? Existe la necesidad de incluir en la construcción del constitucionalismo intercultural en la Ciudad de México el sentido de nosotros como derecho innegable del ser, sentir y hacer de los pueblos originarios, como viene el tutelado del Estado. Otra es que el sentido de nosotros debe contemplarse en el marco de las normas, valores comunes que existen en los pueblos originarios a fin de establecer una obligación del Estado para actuar a su favor y fortalecimiento. De manera que el Estado tenga la obligación de hacer respetar el sentido de nosotros en los pueblos originarios, proteger el sentido de nosotros en los pueblos originarios, y por supuesto para eso debe desplegar una legislación, unos presupuestos y procesos administrativos que lo coadyuven. Yo quisiera entonces cerrar este espacio aquí, por si hay algunas otras preguntas, comentarios, reflexiones que enriquezcan este espacio. Bueno, yo nada más ver a la posibilidad que esté en otro tiempo, ay, si les dio un muy poco a ti, así voy a arreglar, porque es un tema muy amplio, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, muy amplio todo esto. Y la verdad yo creo que sí es un tema que se debe profundizar, precisamente por el entorno donde estamos, quienes trabajamos ahí en estos lugares de comunidades, para que se utilice, entonces digo, a mí se me hizo súper interesante, y pues también porque no fue una de mis maestras, Silvia Gabriana, yo soy trabajadora social, entonces, sí, la verdad es que es muy amplio. Sí. Igual aquí también hay unos libros que pueden ustedes consultar sobre investigaciones que hemos desarrollado, sentido nosotros en diferentes pueblos originarios. Aquí están, perdón, este, es sobre el trabajo que hice con las abejas. ¿Se conoce en la sociedad civil las abejas o los desplazados? ¿Sí? Acá, aquí este trabajo lo hice con sus cintas concertales, hacia una psicología social comprometida con los pueblos originarios de nuestra América, son trabajos que hemos desarrollado con pueblos de Colombia, Argentina, México, Bolivia, es interesantísimo lo que hacen en Bolivia. No, bueno, acá también en México hacemos mucho, ¿verdad? Este, pero bueno, este otro trabajo, aquí hablo sobre el sentido de nosotros, fruto de esas experiencias en los pueblos originarios de la Ciudad de México, más específicamente, y tomo algunas aristas del trabajo que he desarrollado con las chánicas en el Perú. Entonces, también por sí, si les interesa, también por el poco espacio que tuvimos de tiempo, seguir, igual también yo estaría muy complacida de acompañarlos en otro momento también, porque tengo muchos, pero muchos trabajos que hemos desarrollado con pueblos originarios. Bueno, yo me dedico a eso, ¿no? a trabajar desde la psicología social comunitaria, con, para y desde los pueblos originarios de toda nuestra América. Bien, pues no me resta más que entregarle la constancia de su participación a nuestra querida doctora Caterin Mirazo, y creo, pues que como has ofrecido, a lo mejor sería muy oportuno, no solo abrirte, como lo hemos hecho constitucionalmente, el espacio aquí en el Seminario, sino que también, pues hacer una visita a los pueblos. Claro. Ir ahí directamente a la realidad, a que la gente de los pueblos que estén aquí, está la gente de San Luis, pero también hay otros subcuerdos, a que los vicintes, a que les hagas llegar, pues, a las publicaciones, y como también, pues, ver de cerca el quehacer desde la psicología social comunitaria, que tiene aportes, les digo, muy interesantes, muy rescatables y recuperables, sobre todo en todos estos entornos de los cuales, pues, la doctora ha vivido, y que han sido todos estos entornos de la conflictividad y violencia, tanto en Colombia como en Chiapas, y, bueno, después de todos estos procesos etnogenocidas, cómo se restaura ese sentido armónico de la vida comunitaria, y en ese sentido creo que, no solo en procesos de conflictividad, sino en la reivindicación de la paz y de la cultura de la no violencia, parece que, sobre todo desde la psicología social comunitaria, y recuperando el discurso de ella sobre lo que son las emociones, los sentimientos y los pensamientos y los haceres y los vivientes, y se hace, a ver si, de repente, hice bien mi tarea de resumen, podamos construir y concientizarnos más sobre la relevancia de lo comunitario, y cómo esto puede trascender más a toda esta cuestión de lo que es la política, de lo que es lo jurídico, porque al final de cuentas, lo que nos queda es el contra, y eso es lo que hay que recuperarse, no todos son papeles, las resoluciones son documentos, lo que nos queda somos juegos. En fin, te agradezco mucho, como siempre, tu participación, perdón, acepto el reclamo de que hicimos un poco corto, pero creo que hicimos muy largo también café, entonces, a lo mejor hace falta para las próximas sesiones moderarnos, como todas las bebidas desde tiempos prehispánicos, hacernos más propicios también para la palabra, y sobre todo, pues, reiterarte, pues, nuestro compromiso de invitarte, y, pues, ojalá que también los pueblos te inviten para que estemos en contacto. Yo lo invito ya. Bueno, perfecto, alguien nos la hizo. Vale, vale. No, nada más, también eso es lo que estaba yo.